La Dirección de Comercio La Dirección de Comercio está haciendo valer el Reglamento de Comercio Municipal y hasta el momento se ha estado apoyando con los elementos de la CSP y montando operativos cada miércoles. Esto viene a dar certidumbre y sobre todo credibilidad para desfogar todo lo que es el área de Boulevard que desafortunadamente había estado ya saturado, sobre todo se había reflejado con el aspecto de Cuellos de Botella en el aspecto de Vialidad. Mira, desafortunadamente es temporada baja, ya acabó el periodo de lo que fueron las fiestas y ahorita a partir de lo que fue el 14 de febrero, lo que es 21 de marzo, a partir de ello pues ya jugar con las fechas festivas, Más prácticamente ya esperar abril, día del niño, mayo de la madre y a partir de ahí pues con cada fecha mensual para que se active de forma paulatina y de forma lenta. Obviamente ha pegado el incremento de la gasolina, el cambio tan dramático del aspecto fiscal y que todo eso viene pues más que enturbiar, viene a desconcertar a los pequeños comerciantes y que obviamente se ven reflejados en el aspecto de las ventas. Díaz Mota informó que los vendedores ambulantes pueden ofrecer sus productos en el interior del Tiangui siglo XXI, por lo que se han acercado un promedio de 15 vendedores de 35 que existen en el padrón. Y el Tiangui siglo XXI de forma fraterna y solidaria abre los espacios para todos aquellos compañeros ambulantes que bueno ya no están laborando en la vía pública, pues lo puedan hacer adentro, sobre todo en el cual no se les niegue el derecho a laborar, sino simplemente lo hagan en un lugar adecuado, en el cual pues no arriesguen su propia vida ni la de las demás personas. Sí, claro que sí, existe por ahí un padrón por parte del Reglamento de Comercio Municipal, en el cual se nos entregó, en el cual eran alrededor de 35 compañeros ambulantes, que propiamente hay veces vienen menos, hay veces vienen más, pero se sigue manteniendo en promedio entre 10 y 15 que viene cada miércoles. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. ¡Gracias!